Hola amigos, muchísimas gracias por regalarme su tiempo, espero como siempre que este video les encuentre con muy buena salud Mi nombre es Jerry y hoy voy a estar jugando un poco de Carry On Si tienes alguna pregunta o alguna petición, por favor hazme las en los comentarios Y como siempre, si pudieras apoyarme con darme un like o que te suscribas, yo te lo agradecería de grandisísima manera Pero bueno, vámonos Bien, estamos en un día de contención número 1 Hola Uh, vamos a agarrar un ADN nuevo Nice, a ver que agarramos Me gusta como todavía un brazo nuestro se trae la parte de cuerpo esa Nice, nuevo ADN absorbido Ecolocalización Localiza cadáveres comestibles Que interesante Ah, ahora escucho sonidos nuevos, que raro Ah, que increíble está esto Ahora tenemos, que dice Localiza cadáveres comestibles Es como Con Con L2 Ah, ok Es igual que antes, pero ahora 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 localizamos cadáveres, ¿no? Ok Ok Frontera desierto Bien, estamos en frontera desierto Se llama el área Marismas Estamos en frontera Marismas Qué raro, nunca había escuchado esa palabra antes No puedo pasar por acá ¿Podemos hacer algo a esto? No ¿Podemos depositar aquí biomasa? ¿Eso me lastima? Oh No, no, no Eso lo... Ok Pero de igual manera necesitamos entrar por acá ¡No, no, no! Oh, wow, no le puedo hacer nada ¿Para dónde le voy a dar? No sé para dónde le voy a dar Oh, hasta que pierda la masa Ok Voy a poder dispararle Cuidado, porque no puedo hacer absolutamente nada No puedo ir a ningún lado 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 Ahí está Ahí está, ahí está Uff, todavía le ganamos Bien hecho, bien hecho Wow, wow, wow ¿Qué es esto? Oh, vamos a apoyar a los humanos de nuevo Ok Ok, ok, estamos jugando como los humanos Ahora ¿Cómo es que corría? Ah, ok, con la de dos, ok No puedo saltar No puedo saltar Oh, no puedo pasar acá Tirar A la palanca le falta una barra Ok ¿Tiene ninguna barra aquí? No, ok Ah, ok Restos calcificados de una entidad ciclópea de origen desconocido No, 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 no Wow, wow, wow ¿Qué es esto? Voy a unir muestras No, 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 no No, 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 no No, 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 no No se puede levantar la palanca ya Aha, ok Ah, 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 ah No, 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 no Necesito recuperar mi biomasa Para poder quebrar esa Ahí está Jardines botánicos Bien, área nueva Jardines botánicos Se ve suave este lugar Aquí van a haber robots Voy a tener que sacarlos Para poder seguir hacia adelante Oh man, hay varios Ok, comencemos con esto pues Oh no se puede Yo me acuerdo que se podía abrir esta puerta Ah no, yo me confundí entonces Ok Se salvó Se salvó ese cuate Vamos a ver que aquí Ya valía el pobre Oh ¿Para qué será esto? Se volvió a laquear Oh Interesante No tengo otra manera de llegar No tengo otra manera ¿Se imaginan escuchar a un monstruo hacer esos sonidos cerca de uno y uno no sabe dónde está exactamente? Vamos a tener que ir allá y luego regresar, ¿verdad? Ok, ok. Nos lo vamos a tener que comer al ratito. Uh oh. 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 No se lo come por el traje que tiene, me imagino. No lo podemos comer. Uh oh. 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 Ok. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Uh oh.